ha llegado la hora ha llegado el momento bienvenidos damas y caballeros ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Cada minuto debes reír La vida es corta, hay que disfrutar Bailar con chavos sin descansar Baila, baila mi reina, baila mi amor Vamos no tengas pena, muévelo hoy Vamos a ver tu cuerpo y tu calor Vamos a tomar mis besos y mi corazón Chavos ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Cada minuto debes reír La vida es corta, hay que disfrutar Bailar con chavos sin descansar Baila, baila mi reina, baila mi amor Vamos no tengas pena, muévelo hoy Vamos a ver tu cuerpo y tu calor Vamos a tomar mis besos y mi corazón Baila, baila mi reina, baila mi amor Vamos no tengas pena, muévelo hoy Vamos a ver tu cuerpo y tu calor Vamos a tomar mis besos y mi corazón Y nos vamos bailando Hasta el encanto de Michoacán Mi compañero Puro de los sellos, primo Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya hay un fin de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya hay un fin de semana y me empiezo a divertir El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Y muévelo, muévelo chiquillas Así como usted sabe El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo me enredo con quien me quiera bien El domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo me enredo con quien me quiera bien Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, feliz 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 Música Tú eres lo que siempre había soñado Tú tienes lo que siempre yo busqué Me tienes en tu alma aprisionado Tú eres el amor hecho mujer Música Tus ojos son dos hermosos luces Tu cuerpo donde me quiero perder Preciosa ya vivir sin ti no puedo Mi niña sin ti voy a enloquecer Música Linda muñequita me gustas tanto Mi linda moquita quiero besar Paso bien la gente pensando Dentro de mi alma clavada estas Mita muñequita yo ya no aguanto De tu hermoso cuerpo quiero gozar Eres la princesa que había soñado Por eso mi vida te quiero dar Música Y sigue y sigue bailando con La ley de tierra caliente Música Linda muñequita me gustas tanto Tu linda boquita quiero besar Paso bien la gente pensando Dentro de mi alma clavada estas Linda muñequita yo ya no aguanto De tu hermoso cuerpo quiero gozar Eres la princesa que había soñado Por eso mi vida te quiero dar Linta muñequita me gustas tanto Linta boquita quiero besar Paso día y noche en ti pensando Dentro de mi alma clavada estás Linta muñequita yo ya no aguanto De tu hermoso cuerpo quiero gozar Eres la princesa que había soñado Por eso mi vida te quiero dar Cuando estaba en el baile Fui invitar a bailar A una linda muñeca De cuerpo angélica Me gustó todo dejar Pues no sabía menear Sus caderas me encantaron Y sus piernas por igual Y ven muñeca vamos a bailar Y ven preciosa yo te quiero dar Todo mi amor que es para ti no más No lo desprecias porque es de verdad Y ven muñeca ven abrázame Y ven preciosa que te voy a comer Tus ricos labios yo te voy a morder Tu hermoso cuerpo será mío esta vez ¡Vá, me da mi lo queste! ¡Vá, me da mi loaste! ¡Vá, me da mi the same! ¡Vá, me da mi a bajo! ¡Vá, me da mi a bajo! ¡Vá, me da ame! A mayor service.. ¡Vá, me da mi de gospel! Os olvas sombrerões voltas También su blusita muy roja, su mini falda media pierna Si vieran como se antoja, me gusta todo de ella Pues no sabe melear, baila de sacadito Como una sirena en el mar, y ven muñeca vamos a bailar Y ven preciosa, yo te quiero dar todo mi amor y que es para ti no más No lo despreces porque es de verdad, y ven muñeca ven abrázame Y ven preciosa que te voy a comer, tus ricos labios yo te voy a morder Tu hermoso cuerpo será mío esta vez Y de nuevo, para ti Hacemos un salpajito Cuando se quede como no te quise, trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quede como no te quise, trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Cuentan mis amigos que la vieron hoy, bailando en el baile con mucho sabor Dicen que vestía muy en especial, que a todos los ritmos los pone a temblar Todos en la fiesta le vieron lugar, y todos en color le gritaron ya, le gritaron ya Embruzadora, bailadora Embruzadora, bailadora Música 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 Cuentan mis amigos que la vieron hoy Bailando en el baile con mucho sabor, bailando en el baile con mucho sabor Dicen que vestía muy en especial, que a todos los ritmos los pone a temblar Todos en la fiesta le vieron lugar, y todos en color le gritaron ya, le gritaron ya Enruzadora Enruzadora, bailadora Enruzadora, bailadora Música 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 Échale, compita, que suene esa batería, venga, y échale con fuerza siete. Es un ritmo que lo vas a bailar, con la fuerza siete lo vas a bailar, moviendo la cintura y todo lo demás. Qué rico sabroso ahora, qué rico estás. Ven bailar conmigo, yo quiero moverlo suavecito, bailar contigo pegadito, con este ritmo sabrosito. Ven bailar conmigo, yo quiero moverlo suavecito, bailar contigo pegadito, con este ritmo sabrosito. Ven bailar conmigo, yo quiero moverlo suavecito, bailar contigo pegadito, con este ritmo sabrosito. Ven bailar conmigo, yo quiero moverlo suavecito, bailar contigo pegadito, bailar contigo pegadito, bailar contigo pegadito. Ven bailar conmigo, yo quiero moverlo suavecito, bailar contigo pegadito, 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 Yo tengo una amiga, se llama Enriqueta En la escuela todos la conocen como Queta Es muy bonita como Coqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Voy a su casa con mucha emoción Para sacarla y darle su volción Mejor me dice enséñame esta lección Para sacarla y tocar la canción Me tiene loco, loco, loco Que te eche un trompeta Me tiene loco No quiere nada saber de volciones Nada de cotorreos, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Queta y su trompeta, me tiene loco No quiere nada saber de volciones Nada de cotorreos, solo de canciones Música Yo tengo una amiga, se llama Enriqueta En la escuela todos la conocen como Queta Es muy bonita como Coqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la trompeta Voy a su casa con mucha emoción Para sacarla y darle su volción Mejor me dice enséñame esta lección Para sacarla y tocar la canción Música Me tiene loco, 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 loco Que te eche un trompeta Me tiene loco No quiere nada saber de volciones Nada de cotorreos, solo de canciones Me tiene loco, loco, loco Que te eche un trompeta Me tiene loco No quiere nada saber de volciones Nada de cotorreos, solo de canciones Música 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 Y ahora todo mundo a la pista Y a bailar con Chavos Música 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 Voy a tocar el ritmo Se que les va a gustar La historia de dos mamuchas Les encanta bailar Con este loco te hago a los tres de la huacana Cuando los hombres la ven Se les recae la baba Música Una se llama La Bonica Y es de loco de agua Otra es de la huacana Y le dicen las diablas Cuando las miran pasar Los hombres les invatean A que bonitas muchachas Que por aquí se pasean Música Si no preguntenle a Forzo También al Chicharrón A Peter de los Chavos Las conoce mejor A Chuyito Galván La Loba y a Canales A Nucuel de Inguarán Y a Enrique el de los Mapales Música Se le rumora a Cristian A Teto el Monaguillo Al Calabazo y Costeño A Padrillo y Toñillo Al Licenciado y a Temo Al Cule y al Chivo La Uy y el Profe Quena Al Repo y sus amigos Música Y ahora todos con las manos arriba Iniciando Música Arriba Abajo Arriba Abajo Música Una se llama la boncha Y es de loco de agua Otra es de la huacana Y le dice la diablo Cuando las miran pasar Los hombres les invatean A que bonitas muchachas Que por aquí se pasean Música Y vámonos Chavos Y vámonos Música Testillos De tierra caliente Música Música Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Música Y en un silencio tu mirada dice mil palabras Música Es la noche en la que te suplico que no salgue el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Este fuego por dentro Me va enloqueciendo Y me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la miel Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está mas y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Soñar contigo Tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Soñar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tú no es latino Te acelerará mi corazón Que ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando Bailando Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Este fuego por dentro Me va enloqueciendo Y me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la miel Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está masía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Soñar contigo Tener contigo Una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Soñar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Bailando Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor Bailando amor Bailando amor